El típico enamorado que a mis dos es el amor Sin duda sale conmigo, eso que soy sabero Tengo un poco perdido y con el mar que lleno Tengo un poco perdido y con el mar que lleno Tengo un poco perdido y con el mar que lleno Soy soltero, chico me está creyendo Y por encima en la vida Soy soltero, chico me está creyendo Siguiendo un tiempo de cerca Y yo sigo manejando el goleón Soy soltero, chico me está creyendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!